Luis Arraes, el jugador que ha acaparado la atención en las grandes ligas tras un inesperado cambio de equipo, vivió un emotivo reencuentro con sus ex compañeros de los Miami Marlins durante la serie ante los padres de San Diego. Los Marlins de visita en San Diego formaron una gran fila para saludar al venezolano, quien ahora brilla como toletero de los padres. Antes del juego, los jugadores de los Marlins se alinearon para saludar a Arraes, demostrando el afecto y el cariño que le tienen. Este gesto evidencia el fuerte vínculo que Arraes construyó durante su tiempo en Miami, dejando una huella imborrable en sus ex compañeros y en la organización. Arraes reveló que mantiene contacto regular con su ex manager, Skip Shoemaker, a quien considera una figura importante en su carrera. Según Arraes, Shoemaker es el tipo con el que quieres jugar, lo que resalta la influencia positiva que ha tenido en su desarrollo como jugador. El cambio inesperado de Arraes a los padres de San Diego ocurrió hace aproximadamente tres semanas, cuando aún formaba parte de los Marlins. La noticia tomó por sorpresa tanto a Arraes como a sus seguidores, pero el venezolano rápidamente se adaptó a su nuevo equipo y ciudad. Desde su llegada a San Diego, Arraes ha destacado como una de las nuevas estrellas del equipo, demostrando su habilidad para conectar la pelota y contribuir al éxito de los padres. Su rendimiento excepcional en el campo lo ha convertido en un jugador indispensable para el equipo, y su ausencia se ha notado en la racha negativa que atraviesan los Marlins. La temporada actual ha sido especialmente destacada para Arraes, quien acumula 76 hits hasta el momento. Su búsqueda de un tercer título de bateo consecutivo es una muestra de su excelencia y consistencia como bateador, consolidándolo como uno de los mejores en las grandes ligas. La regadera Arraes, como se le conoce cariñosamente, ha cautivado a los fanáticos con su estilo de juego emocionante y su técnica refinada. Su capacidad para mantener a los fanáticos al borde de sus asientos en cada juego es testimonio de su talento y determinación en el campo.